¡Hola, sí! ¿Qué tal? Pues ya estamos acá y les traigo un tema muy preocupante que es acerca del azúcar. Estamos viviendo en la actualidad en una situación que los papás van a vivir más años que los hijos. ¡Temazo! Sí, eso... México número uno... En obesidad. En obesidad infantil. En adultos. Ahorita que están los chavos en casa y en adultos en América. Sí, uno de cada tres niños tiene sobrepeso u obesidad y va a vivir 20 años menos que sus papás. ¡Híjole! ¿Hay alimentos o algo que estamos consumiendo que no sabemos que tiene azúcar? ¿Tiene su truco ahí? El problema es que muchas cosas hoy en día tienen azúcar. Pensamos que no las hay, pero la estamos consumiendo. Aquí te traigo algo que es muy común que comamos nosotros como adultos o los niños, que es nuestro cereal. Cereal de caja. Podemos tener luego un yogurt en la media mañana, una gelatina de postre, un refresquito y dos panquecitos. Algo muy normal. Estos son casi 10 cucharadas de azúcar. Cuatro veces más la recomendación diaria que dice la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo, cómo, cómo? Barajéamela más suave. Otra vez, otra vez. ¿Cómo? Esto es algo que... Súper común. De lo que yo lo voy a arrasar. Sí, exacto. Para que me entiendas. Algo de lo más común. Y batallo hasta que no se termina la última cucharada de yogur. Un desayuno normal, nada más el azúcar que tiene nuestro cereal de caja son cuatro cucharaditas. O estamos hablando de una cucharada y media sopera. ¿Una porción? Una porción. ¿No la caja? No, una porción, un tarro así. Un tarro así. Ok, ¿el yogur cuánto tiene? El yogur va a tener otra cucharada normal, otra cucharada sopera. ¿Aunque sea de natural? Sí, normalmente estos traen azúcar agregada para cambiarle el sabor amargo. ¿Refresco? El refresco tiene dos cucharadas y media de azúcar, siete cucharaditas. Estás hablando que son hasta 30 gramos de azúcar en una botella de refresco. ¡Mi madre! Los panquecitos. Ustedes van a tener de dos a tres cucharadas. Parece muy sencillo, pero estás comiendo tres veces lo que necesitas en un día. Tres veces lo que se recomienda. Se recomienda de 20 a 25 gramos de azúcar al día. Para los niños, 19 gramos. Para los adultos, 25 gramos. A ver, las mamás atentas en casa. Yo me acabo de quedar en shock. A lo mejor a usted le pasa igual. Y esto apenas comienza porque es... ¿Cuántas cucharadas al día deben ser? Cucharadas al día deben ser menos de dos cucharadas soperas o cinco cucharaditas. ¿Y con este desayuno ya llevo? Tres, seis, siete cucharadas. Estás haciendo tres veces lo que necesita tu niña. Quiero cambiar. ¿Quieres cambiar? ¿Cómo le hago? Pues mira, tenemos otros alimentos que podemos cambiar por una avena. Una avena con frutas, una avena normal. Ahí no va a tener nada de azúcar. Va a tener una cucharadita a lo máximo. Podemos tener un pan con mermelada, que ahí tiene otra cucharadita. Podemos poner fruta y ya con eso vamos a cambiar de todo este exceso a esto. ¿Pan integral? Pan integral puede ser. El problema que yo les digo que estamos acostumados, que vivimos en una situación que el azúcar está por todos lados. Sí, sí, claro. Todo, todo, todo. Tomamos... Y jarabe de azúcar también. Jarabe de maíz. Jarabe de maíz. Jarabe de maíz. Jarabe de maíz. Está en todos lados. Tomamos 163 latas de refresco. No, 163 litros. Litros de refresco. De refresco al año. Los mexicanos toman 163 litros. Mi madre. En un año. En un año. ¿Quieren saber cuánto es? Vean ahí abajo. Son ocho bidones. Ocho garrafones de refresco te estás tomando en un año. Claro, y no te das cuenta porque te echas el taquito y lo acompañas con refresco. Sí. Miren abajo. Te echas una torta, te echas un refresco. Ahora, me está diciendo, ¿cómo es eso posible? Bueno, eso es lo mismo a tomar una lata y media todos los días. Sí, 450 latas te estás tomando al año. Imagínate eso. Parece muy sencillito. Una lata y media no hace daño. Qué bárbaro, brother. Pero eso es lo que estamos inculcando a nuestros hijos. Y vivimos en una sociedad que no nos ayuda a la calle por todos los anuncios que tenemos respecto a las bebidas, a la comida chatarra, que está por todos lados y es muy económica. Y que se toma más refresco, me dicen, perdóname, güerita, que se toma más refresco que agua. Exacto. Hoy en día... Eso está devastador. Es muy rico. Pero lo que... Con esta imagen, fíjate, Piper, con esta imagen es muy fácil entenderlo. Tú pones las cucharadas de azúcar acá, consumiendo esto, que es lo que normalmente le damos a nuestros hijos, y con tu propuesta estamos alcanzando la cantidad de azúcar que debemos consumir. Sí, que es recomendada. El problema, no estamos hidratando los mexicanos con refresco, no con agua, que estamos comiendo azúcar, no estamos comiendo comida. Y esto es un problema muy importante para nuestro país. ¿Por qué? Porque pensamos que no nos hace daño. Pero quiero decirte, tú le estás dando a tu hijo, tú estás comiendo... ¡No! 20 kilogramos de azúcar. 20 kilogramos de azúcar te estás comiendo todos los años. Dime si esto no es una locura. Dime si esto no causa enfermedades. Por eso la diabetes, por eso la hipertensión. ¿Por qué? Por todo el azúcar que estamos consumiendo. En serio hay que cambiar. Si no podemos cambiar en la escuela, si no podemos cambiar en las calles, por favor, cambien en casa. Alimenten a sus niños con alimentos que sepan bien, que sepan en casa, que los cocinemos en casa. Muchas veces los niños no saben cocinar, entonces van a comer en la calle. Y estos alimentos tienen más azúcar. Cuiden a la gente, por favor, porque esto es la enfermedad número uno que mata a gente en México y en el mundo. Bueno, ahora que nos cayó el 20, a cambiar de hábito, aunque sea de poquito en poquito. Vea la diferencia, este es un desayuno normal que le damos a nuestros hijos y esta es la propuesta de Pipe. Gracias, Pipe. Y esto es una de las opciones, obviamente. Es una opción. Hay mucho más que se puede comer. Sí. Yo he aprendido mucho de Pipe, verdaderamente, porque uno estaba acostumbrado a hacer algo similar a esto, ¿no? Entonces, pues, para nosotros ha sido un lujo terrible aquí, pero bueno. Coincineros mexicanos. PIP.